Buenas tardes. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a la Universidad de Coruña y especialmente a Cristóbal por este seminario tan extraordinario y por su maravillosa organización. De hecho, sabéis que después de este seminario tendremos otro en Eslovenia, en Nueva Borica, y bueno, la verdad es que me habéis dejado el listón muy alto. Tenemos mucho trabajo por delante. Cuando estábamos un poco reflexionando qué presentar aquí hoy, pues pensamos en hablar un poquillo acerca de proyectos que ya hemos realizado, pero luego creímos que sería también desafiante presentar un proyecto que acabamos de arrancar. Así que tomaremos esta ocasión para presentar ambos por una parte un proyecto que iniciamos hace un año, más o menos, y también vamos a reflexionar más ampliamente acerca de otras investigaciones futuras que hemos arrancado con el fin de un poco pavimentar el camino hacia nuestro próximo seminario que tendrá que ver sobre migración y urbanismo. Un poco el proyecto se engloba dentro de los proyectos 2020 y entra dentro del proyecto Urbinat, que tiene que ver con corredores, digamos, de conectividad, sobre todo ubicados en entornos marginales de viviendas de protección oficial. No entraré en la parte de la presentación que hará Marco, que es coordinador de nuestra universidad para este proyecto. Yo solo voy a dar algunos apuntes clave, algunas palabras clave, que yo creo que pueden introducir un poco las temáticas. Entonces, el foco es básicamente la creación de soluciones basadas en la naturaleza, utilizando ese concepto del corredor como contexto de implementación de este tipo de soluciones medioambientales. El proyecto de transformación es solo uno de muchos proyectos que estamos ahora llevando a cabo en el marco europeo. Y parte de estas iniciativas, en definitiva, reconocen que el trabajar con y para y junto con la naturaleza nos puede ayudar a ensalzar el capital social de las ciudades y buscar así economías más verdes y más medioambientales que, digamos, promueven en lugar de agotar los recursos naturales. Y bueno, ¿qué implicaciones tiene el trabajo con la naturaleza? Este es un interrogante que nos podemos hacer. El mundo en el que vivimos y como hemos visto en muchas de las presentaciones que hemos escuchado hoy, es el producto de nuestra capacidad de construir hogares, residencias, viviendas, por una parte, y por otra, superar esos obstáculos que pudiera haber a la hora de transportarse, moverse de una vivienda a otra. Yo diría que estamos un poquillo construyendo nuestro destino, digamos, migrando de una vivienda o de un lugar a otro. Así que, con gestos muy sencillos, como, digamos, troncos de madera para superar un pequeño río, o con diferentes, en definitiva, artefactos, podemos mostrar ese intenso, ese intento de un poco colonizar el terreno. Viendo así, pues, la tierra como un hogar común para todos los seres vivos. Pero además de diseños humanos, hay otros seres vivos en la naturaleza. Y nosotros estamos coproduciendo este hogar y de esta manera influimos en nuestro entorno y en nuestros ecosistemas. Y de ese modo, alternativamente, nos influimos a nosotros mismos y en nuestros modos de vida. No obstante, como norma, cualquier colonización eficaz necesita proyectos. Y nosotros, humanos, utilizamos los proyectos para, de algún modo, proyectarnos a nosotros mismos hacia el futuro. Creamos algo que antes no existía, hacia adelante, hacia el futuro. Así mismo, cuando nosotros proyectamos, cuando nosotros creamos, tenemos que, de algún modo, abandonar la dimensión autográfica de nuestro trabajo y abrazar, digamos, todas las preferencias, las voces de otros que, a su vez, se proyectan hacia el futuro. En esta práctica de codiseño, todos estamos llamados a superar, como dijo Michael Jung, la práctica multipráctica de reconocimiento mutuo. Y aunque el proceso participativo es complejo, tenemos que progresar para forjar un organismo conjunto de identificación mutua. Podemos decir que, tradicionalmente, nuestro cronograma para nuestros proyectos no es solo linear, sino que es una línea hacia adelante que mira hacia algo que todavía no existe. Pero, produciendo, junto con la naturaleza, implica trabajar con diferentes concepciones temporales. Aquellos que están en proyectos de urbanismo y de paisaje, saben que muchas veces tienen que esperar. Y el esperar, pues, forma parte del proyecto. Los árboles, las plantas, tienen que crecer, tienen que trabajar y a veces tienen que crecer. Y muchas veces, pues, es necesaria esta espera para tener el producto final listo para las generaciones futuras. También tenemos que, un poco, casar el tiempo circular, ese retorno constante al mismo punto inicial o también la idea de tradición. Por lo tanto, está claro que el paisaje y el trabajo con la naturaleza desafían nuestra noción de proyectos. El problema es cómo combinar, cómo casar un poco el tiempo circular, cíclico y ese constante retorno con el tiempo linear de los proyectos. Entonces, la producción y el progreso de los proyectos ya no es linear ni circular. Por ejemplo, la noción circular de los proyectos podría combinarse con una labor de mantenimiento. Pensemos en proyectos de jardinería, por ejemplo, o con árboles. Saben que tienen la prioridad de mantenimiento frente, por ejemplo, a la idea de imponer. Por lo tanto, estas ideas de producción con la naturaleza no es linear ni circular, sino que semejaría más la espiral del ADN que avanza y progresa en ese constante giro sobre el propio eje. No podemos olvidar que trabajar con la naturaleza implica trabajar con un tiempo que tiene muchas dimensiones. Y estas dimensiones no son necesariamente excluyentes recíprocamente, lo que supone que nuestros proyectos y nuestros diseños sean muy inquietos. Y si los planes y otros seres vivos, junto con los humanos, codiseñan y coproducen como tal y son coautores de nuestros proyectos, entonces, esta tierra es una consecuencia en permanente evolución. Deberíamos, por lo tanto, aceptar que el paisaje no tiene un contexto fijo, aislado. El paisaje está en constante evolución, en constante movimiento, aunque no lo parece que no sea perceptible. En nuestras tendencias territoriales de construir, por ejemplo, categorías, muros, propiedades, suelen fallar, porque todos estos movimientos creen patrones espaciales que consisten en actores y agentes que se codiseñan y coactúan entre sí. Y desde este punto de vista, el paisaje, el movimiento, nos ponen medios que confrontan cualquier tipo de radicalización, ya sea intencionada como categoría, como frontera, y también todas esas recreaciones más amigables, como, por ejemplo, esa creación de lugares o viviendas, cada vez que abracen categorías de propiedad, por ejemplo. Por lo tanto, los paisajes y las emigraciones nos ayudan a repensar las narrativas, los conceptos, las ideologías y las prácticas de la creación de lugares y el legado de propiedad de cada uno de ellos. Y con todo ello, me gustaría pasar ahora al concepto de paisajes en movimiento. Tenemos un debate institucional a lo largo de los últimos años. El concepto del corredor, digamos, hemos hablado sobre todo a nivel de macroescala. Lo hemos visto en otras presentaciones, ¿no? Esas líneas de movimiento de bienes y servicios y personas han supuesto normalmente grandes intervenciones para la rápida conexión de, pues eso, centros metropolitanos, sin prestar atención necesariamente a los territorios, pues atravesados por dichas líneas de comunicación. En definitiva, pues proyectos que no acabaron beneficiando necesariamente, pues el contexto local. Por lo tanto, sin entrar en detalle en este problema, estas líneas de conexión, pues se correlacionan bien con ese concepto de la tierra como espacio. Franco Farinelli habló bastante de esto, pero nosotros establecemos un espacio, una distancia medible entre el punto de comienzo y el punto de destino. Por lo tanto, hay una distancia medible de espacio y tiempo entre dos puntos. De hecho, estos corredores a menudo se denominan no lugares, no places, como lo definió Marjogari. No obstante, estos corredores se suelen concebir como flujos privilegiados de personas y cosas. También tenemos, de hecho, corredores humanitarios. Entonces, los corredores son ejes que deberían ser, pues, de fácil uso por parte de los usuarios, que facilitan ese movimiento constante de múltiples usuarios. Entonces, los corredores se dan cuando tenemos, pues, dos puntos o sistemas relacionados, pero no conectados. De hecho, los corredores ecológicos, por ejemplo, MacArthur y Wilton, y en su teoría de biogeografía, hablaban de que el ratio de extinción en una isla se define en base al tamaño de la isla y su grado de aislamiento. Con el tiempo pasó a ser claro para los biologistas asociados al proteccionismo, que el aislamiento también es un concepto figurativo. Estamos pensando, por ejemplo, en zonas vírgenes, rodeadas de civilización. Pues, por lo tanto, en la construcción de cualquier ecosistema, el aislamiento erosiona la diversidad. El urbanismo tradicional ha dado prioridad el transporte motor y la creación de, pues, eso, viviendas. Y, de este modo, o sea, muchas veces erosionado la integración social, ¿no?, Y, de este modo, que la erosión degrada la biodiversidad de una isla. Los corredores, por lo tanto, no deberían solo conectarse, sino también actuar como catalizadores de múltiples interacciones, reuniendo a personas y también proponiendo una manera de comunicarse y de interrelacionarse sana. El diseño, el establecimiento de los corredores, más allá de su función de intervalo entre dos puntos, impone, por lo tanto, la aceptación de la emigración y de la condición de estar entre un punto y otro como un acto, un atributo del ser mismo y del estar mismo. En paralelo a la colonización de la tierra a través del concepto de hogar, como principio también hay la posibilidad de que el hogar y la creación de lugares desactive cualquier forma tradicional de creación de hogares entendida como macrocreación o acumulación de cosas. La apropiación, ya sea privada, pública o dirigida por la comunidad, siempre será caracterizada por un gran nivel de exclusión y por mayores límites entre aquello que se define como público, privado, íntimo, no íntimo, y pasa a ser, en definitiva, también debido a la acumulación, crea lugares donde hay una serie de orden, de normas que un poco dirigen las principales funciones. Pero cuando conectamos dos casas, dos lugares, dos parcelas que antes estaban desconectadas, sabemos que estas realidades podrían no comunicarse. Aquellas personas encargadas de la preservación de ecosistemas saben lo poco inteligente que puede ser a veces el crear un corredor. Por lo tanto, ecológicamente, la comunicación de organismos no es siempre deseable, especialmente pensando en especies en peligro de extinción. Pensando en personas, hay el mismo riesgo de verse invadido mediante la creación de un corredor y la exclusión es siempre inteligente para la preservación de lo local. ¿Qué supone entonces el establecimiento de diseño y la creación de estos corredores con el objetivo de, de entrada, establecer esta comunicación, el establecimiento de lugares donde no hay nivel de exclusión, pero sí rebeldía, si pensamos en términos de vivienda? Poco por resumir, lo que hemos un poco averiguado en estos estudios, sabemos que la conceptualización del corredor no es un gesto neutro, ya que, pues, trae consigo múltiples consideraciones. Simplemente un poquillo ya ahora para resumir las conclusiones, los corredores como tal son, tienden esencialmente a superar limitaciones territoriales. Sabemos que los corredores no respetan las fronteras territoriales y administrativas. Muchos corredores son puentes o cualquier artefacto que permite superar las limitaciones morfológicas. Son sistemas reticulares cambiables, cuyas formas no dependen en la innovación, en la innovación tecnológica ni en las infraestructuras técnicas, sino en el tejido medioambiental original. Los corredores a menudo unen zonas que están, por otra parte, luchando por tener sus propios equilibrios. Como hemos dicho, están caracterizadas por una alta accesibilidad y altos niveles de rebeldía, digamos, o de conflicto. Lo que es contrario a lo que es muchas veces un hogar, lo que es mío, no es tuyo. Hay una alta exclusión y hay poca rebeldía y poco conflicto también. Si algo es mío, ya se sabe. Entonces, esos corredores son accesibles, repite, tienen un alto nivel de conflicto de rebeldía. Por eso, muchas veces, en esos procesos participativos que buscan crear nuevas titularidades, a menudo estamos perdiendo el foco de aquello que define la territorialidad. Entonces, como los corredores pueden ser muchas veces de activadores de estas dicotomías y también de la concepción de los lugares como organismos inamovibles y de no lugares, como simples medios de comunicación, los corredores son transfuncionales por naturaleza. Y lo voy a dejar ahora y pasar la palabra a Marco para que de algún modo presente o sintetice este proyecto que incluye 30 socios y 11 ciudades en partenariado. Sí, el proyecto es el que vemos allí en la pantalla, Urbinat. Y como podéis ver, el principal título es Naturaleza innovativa inclusiva urbana. Responde a una licitación de la Unión Europea de renovar o promover NBS, o sea, soluciones basadas en la naturaleza. Y bueno, el objetivo era amplificar este concepto de soluciones basadas en la naturaleza, explorar este concepto con conocimientos y know-how de diferentes partes de Europa, diferentes sectores, no solo ciudades, no solo universidades, sino también otros participantes, también de fuera de Europa. Voy a tener que saltarme a algunas partes, pero yo creo que todos tenéis una idea de este proyecto. Retomando, pues eso, diferentes pasitos dentro del proceso. Por una parte, ese componente participativo, el hecho de que los propios ciudadanos participen en un proyecto de design thinking de estos corredores. Y luego también el concepto de COP, Community of Practice, comunidad de prácticas inclusivas. Se trata de que las comunidades compartan un poco ese know-how que van desarrollando en sus propios procesos. Y luego la pregunta es, ¿qué es un corredor sano? Hemos hablado un poquillo de esto. Yo creo que como propuesta para este seminario, me parece que este concepto es interesante. Lo que Sasha ha introducido, teoréticamente, ahora mismo, ese concepto de corredor, no estaba de entrada en la base de este proyecto. Surgió un poquito más adelante como resultado de una investigación de la Universidad de Coimbra, el Centro de Estudios Sociales, de allá, como un modo, el corredor de conectar, pues eso, zonas marginales de diferentes partes de una ciudad de Portugal. La principal aplicación se hizo de entrada en la ciudad de Porto. Y, de hecho, al principio, más o menos entendíamos el concepto, pero más adelante supimos, entendimos que implicaba esto un nuevo paradigma de territorio. La Convención Europea de Paisajes, de hecho, toca este concepto, el paisaje y su vinculación con las personas. Este proyecto se ha intentado siempre centrarse en poblaciones marginales, lugares donde las personas tienen su propio imaginario, su propio paisaje y raramente salen del mismo. Y luego la idea de co-diseño o co-compartir ese espacio. Y, bueno, el corredor, el corredor sano, nuestro proyecto, viene a utilizar soluciones basadas en la naturaleza, estas NBS y, básicamente, lo que hacemos es buscar los puntos débiles, las debilidades, las fortalezas de un lugar concreto, de una localidad y conectarlas de diferentes maneras. Y las diferentes maneras son, por una parte, el uso de estas soluciones basadas en la naturaleza. Aquí tenemos diferentes, como barrios de una ciudad, lo que creamos es una especie de canal imaginario que se realiza a través de la unión de varias soluciones basadas en la naturaleza. Aquí solo tenemos algunas de ellas. Tenemos NBS tecnológicas, estas están en la base de casi todo el catálogo de la Unión Europea, también el NBS territorial, pero luego también tenemos, pues eso, NBS en el ámbito de la participación ciudadana, porque creemos que en la naturaleza del ser humano está también la necesidad de agregar, de sumar, de aglutinar, de ahí que hayamos incluido también NBS, digamos, participativos. También la necesidad del ser humano de estar interconectado. De hecho, los humanos, pues a menudo se distinguen de los animales, precisamente por este talante, digamos, social y esta capacidad para crear plataformas conjuntas para compartir experiencias o defenderse. Aquí tenemos el modo principal de co-creación de estos corredores sanos. Sanos, por cierto, ¿por qué sanos? Porque hablamos de sanos, porque el foco del proyecto era trabajar en estas zonas marginales, viviendas de protección oficial, que a menudo en las ciudades europeas que hemos explorado, pues están un poco en la periferia de las ciudades y están pasando a ser lugares donde se concentran los problemas sociales. En los ejemplos que di antes, en Porto, por ejemplo, tenemos un alto índice de criminalidad en estas zonas. Aquí tenemos las ciertas ciudades implicadas en el proyecto, en los que estamos trabajando. El tema es que algunas ciudades están liderando el proceso y están un poco desarrollando la implementación de estas NBS. Y luego tenemos ciudades que llamamos followers o seguidores, en este caso Porto, Nantes y Sofía. Y la decisión fue básicamente también trabajar horizontalmente por toda Europa y especialmente conectar experiencias de diferentes órdenes sociales. Por eso tenemos a Sofía como ciudad, digamos, líder, porque está llevando ya a esta fase, pues un poco el contexto social de la ciudad. Y luego aquí vemos el diseño de estos corredores sanos. Y luego tenemos otras ciudades, Haje, Grastroops, Bruselas, Nova Górica y Siena. Y también otras ciudades de fuera de Europa, especialmente Karmabad en Irán y Shenyang en China. Quizás esta gráfica no sea relevante, porque ya esto es lo que acabo de decir. Diferentes tipos de NBS, territoriales, sociales, de participación y técnicos. Aquí tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, un NBS tecnológico es, por ejemplo, el caso de la piscina de espirulina. También el uso de diferentes materiales tecnológicos para crear biosferas específicas. Luego también corredores sanos a través de soluciones territoriales. Tenemos, por ejemplo, terrazas y luego tenemos NBS participativos, como el uso de design thinking o grupos de foco in situ. Tenemos una lista, por supuesto, de iniciativas, solo tomando aquí unas cuantas. Y luego tenemos los NBS sociales, pues gestión de cooperativas, etc. Y entonces, básicamente, la idea de fondo es que el corredor se crea vinculando dos lugares específicos de una ciudad para permitir que las personas de estas zonas marginales se puedan transportar o mover de sus residencias o de sus barrios, digamos, a otros entornos de su ciudad, de lugares a los que antes eran excluidos. Aquí vemos el caso concreto de la ciudad de Nova Gorica. Y estoy hablando de esto porque creo que anticipo un poco lo que mencionó Sasha. Confiamos en organizar un evento sobre migración en este pueblo de Eslovenia. Es una ciudad fronteriza. Se llama Nova Gorica porque es la nueva Gorica. Fue establecida en el año 1946, después de la creación de la frontera, después de la Segunda Guerra Mundial. Así que, bueno, había personas de origen esloveno de la ciudad de Gorica que, bueno, bajo el nuevo gobierno de Legoslavia se establecieron en un lugar completamente distinto y allí se estableció una nueva ciudad. Esta nueva ciudad ya no es nueva como tal. Ya no sigue ahí esa misma frontera. Ahora ya está, pues, un poco ligada con la ciudad de Gorica. Es como la vieja Gorica, que es la histórica, y ahora la nueva ciudad. Pero esta ciudad presenta algunos problemas, especialmente debido a la un poco presión de la zona fronteriza, esta zona estaba basada a nivel, tenía, pues, digamos, una economía transfronteriza que ahora ya no existe y entonces toda esta zona se ha visto un poco afectada por estos cambios sociológicos y económicos. Entonces, lo que se programó aquí, en este contexto, dentro del proyecto Urbina, fue conectar una parte de la ciudad, lo que vemos en la foto de la derecha, en la parte inferior, vemos ahí, pues, es una especie de canal, no es un río. En el pasado conectaba nueva Gorica con Gorica. Ahora viene a ser una especie de, pues, un río, pero no está explotado de la forma en que la gente de Nueva Gorica querría, pues, verlo. Entonces, básicamente, aquí nos hemos centrado en algunos puntos interesantes en la ciudad. En la izquierda, arriba, tenemos una parte de la ciudad de Nueva Gorica. El objetivo es, en definitiva, mejorar esos senderos entre Nueva Gorica y otras áreas de la ciudad. Y si vemos ahí la pequeña colina, vemos cómo esa zona, pues, se conecta el sendero con algunos puntos de interés histórico y cultural en la ciudad. Vemos cómo uno de los caminos lleva a este castillo que podemos ver allí. Y será el lugar donde organizaremos el nuestro seminario el año que viene, en principio. Es una zona, pues, bastante interesante de Nueva Gorica, porque vemos allí, pues, eso como es una zona que tienen muchos monumentos. Ahí tenemos el monasterio, ahí en, que es, bueno, monasterio cristiano, donde eran enterrados los mocos hace 200 años. Y luego tenemos a su lado, pues, también una especie de, un edificio, pues, histórico, que tiene un estilo característico musulmánico. Luego tenemos también el cementerio judío y luego tenemos también esa zona de Villa Darfut. Y luego, pues, está lo que es la entrada de Gorica. Entonces, un poco la idea del corredor fue, de algún modo, esta idea, pues, digamos, que se inventó en nuestras mentes y nos ilusionó porque se trataba de unificar zonas que estaban, pues, bastante aisladas entre sí. Y en Rijeka, en Croacia, donde estamos trabajando en un proyecto también de corredor, es el que vemos aquí, el proyecto CLIC, que busca un poco inversiones de modelos circulares en lo que es, pues, eso, zonas de legado cultural. Y en esta ciudad lo que tratamos de hacer fue reproducir el concepto de corredor, pero en este caso, más que corredor, hablamos de, pues, un poco corredor cultural, ¿no? Buscábamos conectar el legado industrial de la ciudad con su barrio, pues, digamos, portuario más tradicional, ¿no? Vinculado, ligado al mar. Y, bueno, esto es todo por mi parte. Muchas gracias. Gracias.